Seguimos de cerca el panorama en España y es que Europa también tiene con interés estas elecciones que se van a celebrar el próximo domingo en ese país ibérico. Políticos e instituciones del viejo continente han entrado también en campaña para intentar influir en el resultado. Veamos la nota con Rodrigo Hernández. Alguien ha señalado el camino de las políticas de austeridad seguidas por Mariano Rajoy. Detrás de los recortes que ha sufrido España en los últimos años estaban los países conservadores de Europa. Eso al menos es lo que relochan el resto de candidatos españoles en plena campaña electoral. Usted no se conoce ninguna propuesta durante estos últimos cuatro años. No, no, no. Lo que ocurre es que usted sigue a la señora Merkel, nada más. Los intereses de España son completamente distintos a los intereses de Alemania. Mientras, la canciller alemana dice estar muy agradecida a Mariano. Lieber Mariano, sehr geehrter Herr Ministerpräsident. Angela Merkel no deja de apoyar al candidato del Partido Popular del que ha dicho no pone ninguna excusa para cumplir sus compromisos con Europa. Algo que no gusta a todos los candidatos. Para decirle a Merkel, no queremos ser una colonia de Alemania. Tenemos dignidad. Pero las presiones llegan desde hace años y no solo por parte de los políticos. Los partidos emergentes en España critican el rol que juega el Banco Central Europeo, el FMI. Instituciones a las que nadie ha votado, pero que terminan por tomar algunas de las decisiones más importantes del país. El Banco Central Europeo manda una comunicación para que aplique unas determinadas políticas. De alguna manera lo que establecen es el menú en cuanto a políticas, no solamente monetarias, por supuesto, no solamente fiscales. ¿Les parece suficiente? Eso dependerá del gobierno español. Los ciudadanos elegimos a nuestros gobernantes, pero luego quien decide las políticas a aplicar, a lo mejor no se sienta ni siquiera en los consejos de ministros. Las condiciones no tienen por qué ser necesariamente dolorosas. Habrá algunas que tengan costo social, pero también grandes beneficios sociales. Pero algunos candidatos de izquierda parecen no estar muy de acuerdo. Es un proyecto consistente en devaluar las economías de la periferia del sur, en bajar los salarios de modo que puedan ser países competitivos contra otros países. El modelo de sociedad que requiere ese modelo de crecimiento es un modelo de sociedad absolutamente inhumano, que requiere el desmantelamiento de la seguridad pública, de la educación pública, de lo que consideran obstáculos para ese modelo de crecimiento. La presión del capital se suma a la de instituciones y partidos europeos. Los bancos y destacadas empresas en el país han realizado constantes declaraciones apoyando a los candidatos conservadores. Parece que muchos quieren influir, pero al final de estos comicios solo algunos podrán sonreír. Rodrigo Hernández, Telesur, Madrid.